Queridos amigos, queridas amigas de la noche de este 19 de septiembre celebran 25 años en antena en euskal televista en concreto de tv2 desde aquí desde el estudio número 1 de noticias me sumo a los festejos y alzo mi copa deseándoles larga vida a la noche de que dios les bendiga y les acompañe siempre